Escuela Agrotécnica Villa Urquiza, festejamos los treinta y nueve de la treinta y nueve. Habrá stand de la escuela, stand de productores locales, música y baile, corte de la torta, almuerzo a campo, servicio de cantina, venta de empanadas y choripanes, preventa de asado con cuero a quince mil pisos el kilo, traer vajilla y cubiertos. Así tu pedido a los teléfonos, treinta y cuatro treinta y ocho cincuenta y seis noventa y cuatro, Nancy Almada, o treinta y cuatro treinta y seis veintidós setenta y cuatro cuarenta, Andrea Miloco, once de agosto, a partir de las diez horas, entrada.